¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sorprender a Arta con la nueva Máximo House. Pues a ver Martina, te lo vuelvo a repetir, que como no quieras que nos vayamos a vivir a esa chabola de ahí, no sé de lo que vamos a hacer. Pues sí, Franela, cuéntale conmigo, porque vamos a ocupar una casa, vamos a colarnos en una casa. ¿Cómo? Martina, pero Martina, Martina, ¿qué es? Para quedarnos en la calle, pues nos metemos en una casa cualquiera y a tomar por saco. ¡Máximo Squad! ¡Bienvenidos a un nuevo maleta vlog! ¡Mirad la locura donde hemos pasado solamente en toda la noche en una maldita autocaravana! Lo cierto es que me tenéis que ver sin camiseta, pero es que me acabo básicamente de despertar y ya me he puesto a grabar. El caso es que no tengo ni idea de lo que nos va a deparar este pedazo día de hoy. Lo único que sé es que aquí, en el terreno donde nosotros estamos, no nos podemos quedar porque básicamente esos vecinos de ahí habían llamado a la policía por la noche y básicamente la policía nos dijo que por la mañana básicamente teníamos que mover la autocaravana a otro lugar. Por lo cual la misión del día de hoy va a ser buscar un maldito camping donde acampar. Sí, o sea, el típico camping de un montonado de autocaravanas que encontráis en muchos de los pueblos. Pues básicamente tenemos que justamente mudarnos ahí. ¡El máximo camping! Estaría bastante, pero bastante bien. Así que esa es la misión del día de hoy. Sobrevivir, ponerle gasolina porque la verdad es que estamos bastante, pero con bastantes escasos de gasolina y si no, no nos vamos a poder mover. La tercera misión es obviamente encontrar a Martina porque no tenemos ni idea de dónde está Martina y la verdad es que eso me preocupa bastante. Espera, 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 ahí pone Martina, Martina, ahí pone, se alquila. ¡Que no! ¡Así! Así que vamos a despertar a los niños. Mira, ahí está acá dormiendo. Aquí abajo dormí a Becario, pero creo que está ahora mismo en el baño porque ayer se marió y empezó a vomitar, Becario vomitando muchísimo. Becario, ¿estás bien? Bueno, te dejo cagar o vomitar o lo que quieras, ¿vale? Yo he tenido que dormir justamente ahí de arriba con nácaro porque eso es una cama de matrimonio. Mirad, pobrecito, está ahí dormido y mirad qué espacio para los niños justamente ahí. Así que la verdad es que no tengo ni idea de cómo despertar a la gente. Pero bueno, buena aventura más en una caravana. Una forma muy divertida de despertarle va a ser poniéndole la radio a todo porque la radio... Y la verdad es que no tengo ni maldita idea de cómo utiliza esta auténtica locura. Tiene hasta una cámara justamente ahí detrás. ¡Esas son cosas que yo no entiendo, pero bueno! Creo que se nos está yendo un poco de las manos. Con esto aquí no hay un número y hasta no colamos, ¿no? Martina, que no hay número ni nada. Escúchame, entonces se nos está yendo... Martina, Martina, Martina. Se nos está yendo de las manos esto, Martina. ¿Cómo te vas a colar? Que esto es la casa de alguien, Martina. No te puedes colar así por la cara. ¿Ves mi cara? ¿Crees que me importa? Mira, mira, mira. Bueno, si tú quieres acabar, que te vaya a buscar harta a... Bueno, no sé dónde te voy a ir a buscar. Martina, madre mía. Martina, no, para. ¡Eh! ¡Para, Martina! Lo ponemos así, ¿ves? Hacemos así. Vale, se acaba de encender absolutamente todo. ¡Está conmigo! ¡Chau! ¡Pam pam 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 pam. ¡Nacar! 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 ¡Despierta, tío gordo! Que tenemos muchas cosas que hacer hoy, tío. No quiero ir a... ¡Al cole! ¡No tenemos que ir al cole! Tenemos que ir a sobrevivir, Nacar. Porque la verdad es que Becario está vomitando en el baño, tío. Es muy pesadillo toda la noche vomitar. La cara, eres consciente de que no nos podemos quedar aquí, porque si no va a venir la maldita policía, ¿verdad? Voy, voy, voy. ¿Qué policía? Levantate, porque ayer por la noche vino la policía y dijo que no podíamos estar aquí, pero bueno. A ver el tío este. ¿Qué le podemos hacer aquí? Yo para que se despierta. Cuidado, cuidado. No, 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 cuidado, cuidado. Vale, bueno, chicos, con la silla menos. Eh, es un buen instrumento, tío. Es un buen instrumento. Es como una tabla de surf, ¿no? La verdad, tío, que cada cosa que toco en la caravana, pues como que la rompo, ¿no? Bueno, no, pues absolutamente nada. Vamos a reventarle a Guille con esto. ¡Guille! ¿Qué hace? Guille, se nos ha roto la mesa, entonces queríamos comprobar si... Vale, ya, que no he podido dormir. Que funciona, ya, ya sé que no he podido dormir. No, me encanta, no puedo levantar, se vomita. Venga, ponéis el cinturón que nos vamos. Escúchame, ¿cómo que nos vamos? No, 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 no. Que sí, hombre, que sí. Cierra esta vaina, ¿no? Digo yo. Si no sabe. Cierra la puerta. No, hombre, no, nos vamos con la puerta, hombre. Vale, aquí los viajeros somos los mejores, con la puerta abierta. Vale, 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 vale. De verdad está loca de la... Encima me das una patada. Estás a mí, este. De verdad, Martina, ¿eh? Bueno, lo que os digo, Maximo Squad, está loca de la cabeza. ¿Cómo se va a colar una casa que encima no sabe ni lo que hay, ni quién hay? Mala, está abierta. ¿Cómo que? ¿Cómo pesa? Bueno, eh... ¡NACARISTA! Acabo de caer y que ven. ¡NACARISTA! Absolutamente nada. A ver, ¿cómo puedo cerrar ya la puerta? Dale, NACAR, que ya he cerrado la puerta. Nos tenemos que ir en busca de un jodito. Bueno, tenemos que ir en busca de un auto camping. A ver, NACAR, que estás destrozando absolutamente toda la matita caravana, que ya no nos quedan ni mesas. Bueno, pues, pero... ¡NACAR, eres tonto! Pone imposible arrancar. Yo dejo aquí la caravana y me voy tan tranquilo. Pobre Vecario, pobre Vecario, la cagada que acaba de tener que sonar. Vecario acaba de vomitar literalmente. ¡NACAR, la verdad es que se te ha mirado un poco con la caravanilla, ¿sabes? Sí, la verdad que vivir en una caravana no es buena idea. No, 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 no suele ser de las mejores. ¡Vecario! ¡Vecario! ¿Te has roto la cabeza o algo? ¡Jajaja, ni contesta! ¡Vecario! ¡Vecario! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejar que Vecario se tranquilice. Y nosotros vamos a salir a una carretera normal y digna, por favor. Porque tenemos que hacer muchas cosas. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Peligro! Martina, ten mucho cuidado, ¿eh? ¿Y por qué pone peligro? ¡Cuidado, no toques la puerta a ver si... ¡Ay, Franela, nos has pensado! ¡No, para! ¡Martina! ¡Martina, relájate! Porque estamos metidos en una casa que no es nuestra. Si nos pillan, tenemos un problema. Así que vamos a tranquilizarnos. ¡Franela, te lo voy a decir bien! Manten el favor de callarte la boca un rato. Martina, de verdad, bro. ¿Hola? De verdad, cabrón, detrás de esta puerta. Es que si eso... Mira, 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 callar, callar, callar. ¿Qué? ¿Hay cámaras de seguridad que... ¡Ah! ¡Cállate, cállate! Martina, Martina, vámonos, que nos han pillado. ¡Vámonos, cállate! ¡Nos han pillado, cómete! Vale, parece que ya está todo ok con Vecario. Acabo de salir del baño. Así que nos disponemos a que Vecario conduzca tranquilamente. Vamos en busca de un camping. Bueno, chicos, el caso es que íbamos justamente por una carretera y mirad... ¡Se baja! ¡No, no, no! ¡Se baja! ¡Eeeeh! ¡Francí! ¡Harta, ese soy yo! No sé para nada. No sé para nada. Mira, 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 ¡Al camping, al camping! Es su verdadero estar. Es su verdadero estar lo que acaba de pasar. Bueno, chicos, acabamos de encontrar a unos fans en nuestro tour. Es casualidad. Bueno, chicos. Vamos a veros. Salís por detrás. ¿Queréis pasar a nuestra nueva casa? A la... A las ruedas house. ¡Pasar, pasar, hombre! ¡Pasar! Venga, díselo, pasa. ¡Pasa! ¿Pasar? ¡Pasar a nuestra nueva casa! A ver, tenemos aquí en nuestra cocina para cocinar, tenemos dos camas, incluso tenemos una tercera, tenemos un conductor ahí esclavizado para que no para de conducir, becario no para de conducir, el caso es que nos vamos de nuestra casa, nos han echado, nos han echado, estamos viviendo en una autocaravana, la máximo caravana, que está guapa, mira, tumbaros ahí en las camas, a partir de ahora os venís de viaje con nosotros. ¿Vale? Lo siento, ¿eh? Lo siento, este viene con nosotros. ¿Sí? Está tan mal, ¿eh? Se viene con nosotros, se viene con nosotros. Hay que decir si vamos a Portugal o a Francia. No hemos mudado pues ya para siempre, ¿queréis que os firme el libro? Sí, porfa. Espera. ¡Suscríbete! 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 Venga hombre, mirad las casas que bonitas aquí en Mérgica Pero Guillebe, ¿cómo vamos a estar en Mérgica, tío? ¿Por qué es de noche? ¿Cuánto hemos tardado, Guillebe? No hemos tardado nada, lo único que hay que hacer a las 3 de la tarde pues ya es así de noche ¿Qué hace de noche? ¿Dónde has traído esto? ¿Bérgica o esto qué es? ¿Finlandia, tío? No es Bérgica, pero no pasa nada, es que aquí pasa a veces O sea que en Mérgica a las 3 de la tarde es de noche Que sí, pero vosotros no habéis estudiado historial alguna vez Esto no parece España, eh Que mira qué bonita de estas casas Que esto es un pueblo de Bérgica Pero Guillebe, ¿para qué hemos venido a Mérgica? Pues porque yo tengo familia en este pueblo, en Dunsenshof ¿Qué? Dunsenshof Pero si eso parece de... Pero si eso parece alemán Guillebe, no me has traído aquí porque... Ah, sé por qué estamos en Bélgica, eh, Guillebe Has venido a ver a la amiga que conoció aquella noche en Barcelona, eh Qué amiga, qué amiga Me están diciendo que me has traído hasta Mérgica ¿Qué? Para ver a una amiga, yo aquí, guillebe Y me caro ahí vomitando todo el viaje para esto ¿Y qué es? Si no teníamos nada que hacer Me hubiese ido a otro sitio, yo qué sé Me hubiese ido a otro sitio, era Bélgica Pues si ella no quiere venir a mi casa, yo le traigo mi casa a ella Y ya está Pues a ver, si nos da alojamiento en Acar, yo estoy encantadísima Sí, alojamiento para cinco, sí Ella tendría que dormir aquí Lógicamente Ah, y encima una más para la caravana, ya va No va a poder ser posible Sí, sí, sí que puede ser, eh Yo he estado gestionando espacio, eh Aquí Oye, ¿dónde te están metiendo, tío? No sé Creo que este barrio es muy chungo, eh, en Bélgica Pero esto está bien Vale, Martina Escucho una cosa No te creo No te puedo llegar Martina, aquí hay alguien cien por cien Tú vas a dejar así la silla Tú vas a dejar así la silla Mira, hoy hace un calor que flipas Mira, yo voy así Y mira cómo va Franela Y hay un vaso con hielo Si hubiese un vaso con agua, vale Pero con hielo ya estarían derretidos Si fuera de hace mucho, ¿no? ¿No crees? Vale, Martina Cien por cien Hay alguien en esta casa Y tenemos que ir con mucho cuidado Porque si nos pillan aquí Yo me voy a la cárcel Te vas ¿Qué vale, Franela? Hay un calabozo de menores O no sé dónde De verdad Suscribíos todo el mundo Porque lo que se está pidiendo Ahí hay más carteles, Franela Mira, aquí hay un cartel de peligro ¿Otra vez cartel de peligro? ¿Entramos? Tres, dos, uno No se abre Espera, no toques A ver, Martina, déjame a mí Sal No se abre, Martina ¿Qué hacemos? Dejarla y ir para otro sitio Pero aquí hay cámaras de seguridad Vamos a abrir esta puerta Con mucho cuidado Esto da a la entrada Por donde hemos entrado antes Vale, olvídate de ir para abajo Hay una planta de arriba Hay un ascensor Martina, el ascensor aquí no estaba antes Eso es porque alguien lo ha llamado seguro Martina Vale, pues corre para arriba Corre para arriba Porque habrá subido El ascensor antes estaba abajo Habrá subido a esta planta Cuidado que no haya ningún cartel por aquí Mira El cartel y todos los otros nos están vigilando Martina, nos están vigilando seguro Mira, hay otro cartel de peligro Cuidado que hay otro cartel de peligro aquí Mira, no, me vuelves a asustar Martina, ¿cómo no quieres que te asustes? Es que lo hago por ti Porque te das cuidado Mira Mira Hay una cerradura aquí Y un candado también ¿Y por qué hay un candado ahí por la maldita cara? Para que no se pueda abrir, mira Yo estoy flipando, pero esto Algo está escondiendo Madre mía ¡Voy a correr un poco! ¡Oh, DJ, ve que casi me mato, tío! ¡Ten cuidado! ¡Hoy, nada, largo, tío! Es que sí ¡Eh, pues cógete, hombre, que tienes un cinturón! Becario se va a acordar de ti Acaba de picar a la puerta Vale, chicos Escuchadme ¿Y si vamos a una gasolinera a comer algo, tío? Pues no sería mala idea Porque tengo más hambre Que el que perdió, vamos Estaría bastante bien, ¿eh? Ir a una maldita gasolinera ¿En Bélgica qué hace? ¿Frio, calor o qué? Aquí hace frío, ¿no ves que es de noche? Vale, ¿y qué? Tengo que ir con unos pantalones rotos Y una chaqueta fina, tío Bueno, pues, pues haber estudiado, ¿qué? Pues haber tenido un país que no tiene tanto frío, tío Vale, ven, chicos Si ahora es como encontras ¡Oye, hubiese puesto tú la idea! ¿Y ahora cómo encontrabas a Martina si estabas en Bélgica? Pues yo, que sé, no tengo ninguna ubicación ¿Y si Martina está en Bélgica? Sí, venga, claro Martina, la niña de 11 años que se va a Bélgica En Marruecos, vamos Hasta tenemos un problema ¡Otra más! No me acordaba de que en Bélgica Las gasolineras a partir de las 2 de la tarde ya estaban cerradas No me lo creen, imposible, ¿no? No, mira, está cerrado Imposible que estés cerrado las... A ver, ¿se abre o no? ¡Abre fuerte! ¡Sin miedo! No me lo puedo llegar a creer, tío No me lo puedo llegar a creer Esta con la valla, tío, puesta Así que nacas, la verdad es que creo... Te digo una cosa, tío Solo te digo una cosa Y es que Bélgica me está empezando a dar mucho miedo Estamos jodidísimos, no tenemos comida No sabemos ni dónde estamos Que lleve por la cara nos ha traído a Bélgica, tío O sea, ¿qué vamos a hacer, tío? No sé lo que vamos a hacer Pero tenemos que conseguir alguna comida, alguna bebida Y algún sitio para aparcar, para dormir ¿Quieres que te dé una noticia? Vamos en reserva y las gasolineras están cerradas ¿What? Mira, y esto, esto creo que son sensores de latidos Que lo que hace esto es que cada vez que escucha a alguien Se mueve y manda una señal Manda una señal Y mira, justo al lado de los sensores ¡Está en ley! ¡Pum! Alerta de cámara de seguridad Madre mía, no abre ninguna puerta, eh, de verdad Yo no entiendo qué pasa en esta casa No abre ninguna puerta Estoy muy nervioso, Martina No sé lo que hacer No sé, está como todo cerrado Todo con candados No sé ni qué hacemos aquí, tío Te lo juro, eh A ver, ya hemos llegado aquí Vamos a mirar la planta arriba Vale, bueno Ya verás que estará todo aún peor Todo cerrado Otro cartel, tío Vale, hemos llegado como al altillo ya, eh Martino, esta es la parte más alta de toda la casa Aquí en el altillo puede ser O donde más cosas pasen O donde menos cosas pasen Mira, mira Está todo manchado Como si hubiesen asesinado a alguien De verdad, estoy muy nervioso Aquí puede ser o que haya lo peor O que no haya nada Madre mía, yo espero que todo el mundo se suscriba No abre No abre la puerta No abre la puerta Mira, aquí es la otra Pero ya no se pone la cierra Porque tampoco tiene encerradura Mierda, no sé Todo cerrado, tío ¿Qué es tu culpa? ¿Qué es tu culpa? No, mi culpa no, Martina ¿Y qué hacemos? Nos quedamos aquí a dormir hoy Pues vamos a un pedido de desacampado Y vamos a acampar ahí Aunque tengamos un montonazo de hambre Nos dormimos Llama a Martina a ver si me contesta Y ya está Vale, pues vamos a buscar un desacampado, tío Pero no sé si vamos a llegar No tenemos mucha gasolina, eh Está igual, tío Vamos a intentarlo, tío Aunque sea, vamos a intentarlo ¿Qué estáis haciendo? Que lleve nueva orden Vamos a un maldito desacampado Porque la verdad es que el tema de la gasolina Por lo que te veo va un poco chungo, ¿no? Un desacampado aquí No lo sé Venga, que lleve Ya me has cansado de conducir Sal del volante No, no, no Sal del volante Que me toca a mí, tío Que me toca conducir a mí Llevas todo el rato construyendo, bro Eh, chicos, chicos, chicos No lleve la atención Y por tu culpa, tío Casi nos chocamos 30 veces ¿Con tu gusto es tu seguro? Sí, sí Que como nos pille la policía Que le vamos a explicar en belgicano No, 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 no Que con tu cara Que ve que estamos en belgica Te cagas Te cagas Ya te entenderás tú Con el señor policía belga Que se ponga I'm so sorry Ya está Sí, I'm so sorry La puta que te va a meter So sorry I'm so sorry Que recabó Vámonos, chavales Que me ponen los títulos Por favor, los chavales Vámonos, chavales Vámonos, chavales Mire, yo sabéis lo que os digo Que yo me voy a subir aquí arriba Y a mí aquí No me va a tocar Los huevos Absolutamente nadie Mira Y me da igual Porque tengo la escalera Puestamente aquí Hola, Macar ¿Qué tal, tío? Pues con bastante miedo La verdad Hostias Son las 3 de la maldita tarde Y estamos a oscuras En plan, no entiendo Absolutamente nada No tiene ningún tipo de lógica Pero bueno, aquí estamos Madre mía Está loco Hasta loco Madre mía Madre mía Ayuda Por favor Que no volquemos Por favor Que no vol... Oh Oh Está sacando humo esto, eh El que está sacando humo La caravana Guilleve por tu culpa casi muero tío Que casi mueres No me vuelvas a hablar en tu vida tío No me vuelvas a hablar en tu vida ¿Dónde estamos? En medio de la nada ¿no? Otra vez estamos en medio de la nada Guilleve Vamos a la piscina No Martina que te va a ver la gente Si hay alguien me voy a tu piscina Martina que te va a pillar la gente Martina de verdad Martina para Que nos van a pillar Que bien la piscinita De verdad Martina La nueva Máximo House Pero 7 veces mejor La nueva Máximo House pero que dices Mirar tío que grande es esto Que ganas de que sea verano Para vivir aquí con Arta y no con el inútil de Franela Así que suscribiros y darles mucho like Si queréis que traiga aquí a Arta Con su nueva casa La nueva Máximo House Y bueno ya que no está harta Pues lo voy a decir yo Todos los días Vídeo a las 8.40 en el canal Ya sabéis harta moda la descripción Porque yo ahora no llevo Pero porque hace un calor terrible Para llevarse a las horas 50.000 likes ¿no? Y en el siguiente vídeo Traigo Arta aquí Y nos mudaremos Bueno, intentaré Tierras belgicanas Recibame como vuestro nuevo dictador Rey de estas nuevas tierras Estamos en un partido de escampado Mirad Que hay que hacer otro de los belgicanos ¿no? Cuidado que a lo mejor nos montamos una buena campana Bueno pues sí, la verdad es que nos podríamos dormir Justamente aquí No toques Vale mire Yo te soy sincero Son las 3 de la tarde Hace un frío del carajo Estamos en un jodido de escampado En medio de la nada No hay absolutamente nada Voy a llamar ahora mismo a Martina Vamos a ver lo que pasa Llamar Martina hermana Está chulo eh el sitio Mirad Estoy llamando ahora mismo a Martina hermana A ver si me lo coge Pero para de llamar ¿Qué haces llamando? ¿Usuario ocupado? Claro Para Que te van a cobrar un dineral Estamos en otro país No funciona la cobertura aquí Ostias Tenemos que comprar una tarjeta SIM Y la casa ya está cerrada Tenemos que buscar un locutorio Pero con una caravana No nos podemos meter en una ciudad Lo cual tendrá que hacer Que tengamos que ir andando A ver si nos podemos meter Bueno Máximo es cual Y el caso es que acabamos de terminar en Bélgica Con una maldita autocaravana Creo que es lo que menos me esperaba en mi vida Porque hemos dejado la Máximo House Y hemos acabado en Bélgica con una autocaravana ¿Sois conscientes de esto? Hombre a ver Ya no me sorprende nada Es diferente ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un avión? Bueno pues acabaremos en un avión Viviendo en la India o en China o en Japón O en otro lado Así que mirad Lo que vamos a hacer Va a ser básicamente Nos vamos a ir todos a dormir Sí por favor Nos vamos a calmar Nos vamos a calmar ¿Cómo que ya ven? Ven aquí Ven aquí Son estúpidos Son estúpidos Son estúpidos No se lo pasan Son tontos porque es que no para de detener No para de detener la patina Ahi se queda No se va No se va No se va No se va Vuelvo ah 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 adios alberto vamos alberto que locura lo que acaba de mal pero guillemes voy para dar vueltas que no nos queda gasolina verdad que ya estoy aquí dentro bueno vamos a buscar vamos a tranquilizarnos todo el mundo bueno chicos vamos a dormir no? si bro vamos a dormir por favor bueno creo que así no me va a ser realista que me ha pasado en la vida, así que vamos a tranquilizarnos vamos mañana a ver lo que pasa con Martina a ver si puedo llamarla, contactar con ella a ver donde esta, así que nada chicos estaros mañana muy pero que muy atentos a las 8.40 hora española, mañana estoy seguro que van a pasar cosas aún muchísimo, muchísimo, muchísimo más tochas así que nada, os espero mañana a las 8.40 como siempre, yo soy harta y como siempre digo vive al máximo